Y llegamos a Veterinaria Balto de Miraflores para conocer a la doctora Micaela Vizquerra que nos va a hablar el día de hoy de la raza Schnauzer. Hola amigos de Quién Cuida Quién, el día de hoy nos encontramos en Miraflores en la Veterinaria Balto con la doctora Micaela Vizquerra para conversar un poquito de la hermosa raza Schnauzer. ¿Cómo estás Micaela? Hola, ¿qué tal? Un gusto recibirlos acá y poder estar con ustedes y comentarles un poco de Gastón con el que estamos hoy día, que es Schnauzer. Cuéntame un poquito del origen de Gastón. Bueno, toda la raza Schnauzer viene de Alemania. Todas las razas fueron creadas para un propósito y en este caso el Schnauzer se creó justo priorizando los bigotes para poder rastrear y cazar roedores. ¿Cuál es el instinto que prima en el Schnauzer? El instinto es 100% roedores. O sea, es a la búsqueda y a la caza de roedores. Cuéntanos un poquito de las características físicas, ya que estamos viendo a Gastón. Bueno, normalmente a la raza le cortan las orejas. En este caso no lo hice. Tienen las pestañas largas para cubrir sobre el sol, los ojos del sol. Y bueno, tienen los bigotes también súper largos como para poder rastrear y poder cazar roedores. Y bueno, el corte siempre es rebajar la parte del lomo y dejar largos los miembros. Y bueno, siempre el corte de cola. En realidad últimamente ya no se hace ningún corte ni de cola ni de orejas. Ya está probado, pero en algunos casos todavía lo siguen haciendo. Pero en realidad ya no se debería hacer en ninguna raza. Cuéntame un poquito de las características de la personalidad que tienen ellos. Bueno, en este caso, en el caso en general, en Schnauzers, es una raza que es un poco nerviosa, es bien alerta y le gusta dormir bastante en realidad. En el caso de Gastón, Gastón sale un poco diferente. Es un perro súper relajado, no es nervioso. Ladra solamente cuando entra alguien, pero no es que se la pase ladrando todo el día. Y también es bien despierto, pero también le encanta dormir bastante. Eso lo sacó recontra de la raza. Y me dices que eres de la categoría Toy. ¿Qué otras categorías hay y cómo se clasifican? En el Schnauzer es de acuerdo a la medida que se calcula a la altura del lomo, que es hasta acá. Esta es la cruz y se calcula la altura de la cruz. Tienen la medida que es el Toy, que es el más chiquito, que llega hasta unos centímetros. Y después viene el Miniatura, luego sigue el Mediano y luego sigue el Gigante, que ya es el más grande de todos. Y en el tema de entrenamiento, ¿son perros inteligentes? ¿Son perros fáciles de entrenar? Son perros de Marat bastante inteligentes. Es de los más inteligentes que hay, de las razas más inteligentes. Pero para entrenar y eso, a mí me ha parecido Marat súper fácil con Gastón. Muy bien, háblanos un poquito, para finalizar, de las visitas al veterinario, baños, vacunas. Bueno, las visitas al veterinario siempre tienen que ser rutinarias. Cada vez que encuentres algo, tratar de no tratarlo tú solo, intentar buscar la ayuda de un especialista. Yo siempre recomiendo buscar el especialista en cada punto. Si es que es un problema ocular, buscar un oftalmólogo veterinario. Si es que es un problema de nutrición, buscar un nutricionista veterinario. Perfecto, muchas gracias Micaela. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ustedes por haber venido. Micaela, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar a Balto? ¿Cómo nos podemos comunicar con ustedes? Nos pueden encontrar, bueno, acá en Milaflores, en el Ejército 172. Nos pueden encontrar en nuestro Facebook, que es Balto Perú, o en nuestro Instagram, que es Balto Perú también. Y nos pueden llamar al número 014182696. Muy bien, muchas gracias. Entonces, seguimos con otra nota. Espero hayan aprendido mucho del Schnauzer y nos estamos viendo en la siguiente nota. Gracias.